Para llegar carnaval, para vos Para llegar carnaval, para vos Yo, 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 esta va Yo, 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 esta va Cada bala volvé, hasta tu riel te atrové La que acompañé Este es la cantidad, trailer es la cantidad Comida, bebida, hasta tu de carnaval Pero corta mi chón, no lagas o chándal Para llegar carnaval, para llegar carnaval Para llegar carnaval, para llegar carnaval Yo, yo, esta va Yo, yo, esta va Para tener una rumba limpia, hasta tu de cubar Para llegar carnaval, hasta tu de cubar Esta va a rir, para barriar navar Para llegar carnaval, hasta tu de cubar Resistencia a botín, vaya de final Resistencia a botín, vaya de final Van a obra, para la vuelta a tu de cubar Pero evasora, para llegar carnaval Hasta gente, vaya de final Yo, yo, esta va Yo, yo, esta va Yo, yo, esta va Yo, yo, esta va Yo, yoarb ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!